Movimiento sexy, con ese momento nuevo que traigo para ti Me gusta con mis manos, levanto bien arriba, tomando la cintura Así me gusta, siga con movimiento sexy, con ese momento nuevo que traigo para ti Así, así, levanta con mis manos, así, así, tomando la cintura Así, así, con movimiento sexy, con ese momento nuevo que traigo para ti Así, así, levanta con mis manos, así, así, tomando la cintura Así, así, con movimiento sexy, con ese momento nuevo que traigo para ti Esta noche, bailaremos, todo el ritmo de la copa Quiero ver tu sudurita y meleando pelas copas Todo el mundo, está bailando, se ha creado una moda Si la noche se ha perdido el ritmo de la copa, ya me salte ahora Manos, 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 arriba Quiero ver, son hombres, ponen lo mejor la copa Una mano hasta arriba, una vuelta y una copa La mujer, abro al vino, todas las donas en el cielo Quiero ser precepta para ti, que bailar así Ponte las bombas, 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 ponte las bombas Somos hombres aburriendo, todos nuevos en el cielo Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos Y ahora, todas las chicas se preparan para bailar Uno, dos, tres, uno Mueve la pom-pom-pa, mueve la pom-pom-pa Mueve la pom-pom-pa, mueve la pom-pom-pa Para abajo, para abajo, ven para arriba, arriba Mujeres para abajo, para abajo, ven para arriba, arriba Mueve la pom-pom-pa, mueve la pom-pom-pa